¡Ay! 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 Quiero divertirme Por eso esta noche Voy a relajarme Dándome un toque Que me amanezca Saber en donde What's up everybody? Today we in Arizona Doing some recordings Con mi compa Tubi What's up? Más o menos Más o menos, ¿verdad? Pues aquí estamos volviendo ver que otra vez de nuevo Mi compa Shrek Mi compa desvelado A la verga el Andy Andy Alinead la TV Alinead la TV Alinead la TV Ya me voy a alinead Mira, voy a grabar la compa que esta grabando Ay, yo la otra compa que esta grabando Chévere ¿Dónde te vas a tocar? Dona, Simón ¿La batería? ¿La batería? Se me que esta al final ¿La batería? ¿La batería? Ya no vamos a caer en esta rola ¿Ya? Si ¡Muy! Pura agua de Jamaica Ustedes mentiroso, órale Si no me quieres creer, no me creas No, güey Si no me quieres creer, no me creas No te creo, güey No te creo, güey ¿Qué pedo, güey? Soy manager por ahora, güey ¿Eres qué? Soy manager por hoy ¿Qué te veo, güey? Ah, es un problema Es un problema Es un problema Pero ahí salió Una All of them All of them Yeah Trying to find a damn room It's complicated here Y, mon Me fui hasta la quinta de ejerga ¿Me hablaste? ¿Por qué? Te gané. Eh, man. Hombre. Adiós, ¿no? Sí, güey. Te es más joven, güey. Más limpio, güey. Here is a block. Arsenal. We're stealing your... engineer for a couple nights. Jam, you're here too. que haces como viras mira la pantonona ya tu y Mike se importa jimelo se hace como viras los jimelo de Sinaloa mirar la pantonona hey you using it to rest your phone now? that's tough that's how you know you bake now you got a belly that means you got a rest I need it for the coriandot here you will have Daria Moran and Omar Ruiz smoking again in LA wait the microphone what are you doing? oh 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 looks looks setting up right here what's up 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 lay back thank you you gonna go up there Andy? that's tight ah can't be a loco 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 so we're right here with my compa of course video what up what up what up what up what up can't be a loco you're vlogging? yeah oh shit no quema kit si quema no quema kit sepa la madre kit no quema kit hola we out here might as well oh shit hell yeah pico chico pico lindo Javi from Arsene 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 don't know Luis what are you eating? fucking burrito dog where did you get that shit from? right here I walked it right there to the corner yeah ay luego luego we you got locked up in your own room I don't wanna see your food verga you got locked up in your own room ¿Estás listo de tu propia habitación? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué habitación es tu habitación? ¿Qué habitación es tu habitación? ¿Qué habitación es tu habitación? ¡Vamos! ¡Están pisteando! Este es mi cuarto, no se pasen de verga ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces, Mike? ¡Vamos! 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 Pero bueno, no sé qué verga ¡Vamos! 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 Pero, ¿ya lo sabía? ¡Vamos! 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 i forgot about it what shit the little fucking jar i have un pinche little deque temelis it had a little jar a little less deque and they got you for that or they got you for that nah for that shit it wasn't for the warrant i didn't have a warrant they never brought up no warrant for so i was looking from the one from mechanic i was tripping on that too and i'm like what that shit didn't pop out i was happy but that was sad no mames say what's up to the hobbie no mames we really were like what's up with my right now right now no last night I got here to Phoenix oh 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¿Ustedes están en Arcecus? ¡Arcecus! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Suscríbete! ... Here at club, fort, whatever Compasse de Arsenal Efectivo just finished up Now it's our turn ¡No! ¡Belga! ¡Oh, shit! Gabriel! ¡Surprise! ¿Qué the fuck am I saying? Hey, I got so faded inside this dog. Ya será. Estos locos. Ya. Tomorrow. Tomorrow. I don't even think there was a drum setup right now, huh? But you guys close tomorrow, no? Yeah. Alright. Well, you got your vlog going on too, huh? Hey, what's up, what's up, what's up with it? We're triando right here. We got past Arsenal Effectivo. You know what's up. Say what's up to my vlog. What's up, everybody? My boy Gabriel. La Cosa Nostra. Arsenal Effectivo. What's up? Yeah. El Güero. El Güero. El Güero. El Güero. El Güero. I felt like that scenario was cranked. Was it? You didn't give a fuck? ¿Qué haces? Me voy a sacar ¿Sójar? ¿Puedo dejar? ¿Estás esperando? ¿Estás esperando la batallosa? ¡Túbo, yeah! ¿Alway el batalloso? ¿Qué es esto solo tú? ¿Cómo te vas a hablar? Esto es más batalloso, tú, pero, dog ¡So, es verdad! Es verdad, falla la falla Y más, yo también estoy asleep Me, yo cúo Ahorita pierda el pinche cuatro horas para quedarnos afuera valiendo verga para ahorita... Güey, bueno pues aquí te vamos a dejar güey. Cuatro horas valiendo verga allá afuera güey. Aquí te vamos a dejar güey. Para que ahorita me estoy quedando dormido, ey güey vámonos. Así es. Aquí te vamos a dejar pues. Pura verga, vámonos pues. ¡Caraoke night! ¡Caraoke night! ¿Dónde está el equipo? ¡Eso fue tigre! ¿Puedes saber si tienen un drone? ¿A qué? ¿A un drone? ¿A un silla? Todo lo demás es genial ¿No tienes un silla? No, no hay ¿Está parado? ¿Está parado? ¿Por qué? ¿A un silla? ¡No hay un silla! ¡No hay un silla! ¡No hay un silla! No hay un silla. ¡No hay un silla! ¡No hay un silla! ¡No hay un silla! ¡Puedes grabar algunos videos y subirlos a Facebook! ¡Puedes poner los tornillos de volada! Todos vivían en Facebook y deben hacer eso ¡Claro! ¡No hay un silla! ¡Claro! ¡Claro! ¡está bien! ¡Muy bien! ¡No hay un silla! ¡Tarón! ¡Muy bien! ¡No hay nada! y eso que no ha empezado todavía el evento y ya ahora imagínate ya en el evento a ver mande un saludo está ahí para bien locos un saludo para bien locos pocos pero lo que es todo compa calimba calimba rafa caro hey what's up with your compa right there hey dog that fool's fucking over there chapulineando what's up with you chapulineando estamos a hablar muy seriamente estás trabajando para los dos bandos o que estás trabajando para la competencia there's no arsenal care man everyone goes their own way entonces que pedo the show got raided or what there are some food like specific but at least the parking lot little traffic stop no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mike, te lo miramos wey, ahí estuvo, eh pero tu no tienes que pedir foto Mike ¿Cuál otra la guitarra no? Ya la voy aquí la guitarra Esta? Yo no